De camino a la ciudad de Al-Bukamal, en el extremo oriental de Siria, captura tu atención la naturaleza de la región y te vienen a la mente muchas preguntas sobre la ciudad que fue foco de las noticias hace más de tres años. Entramos en la ciudad de Al-Bukamal y la vida en la ciudad da la impresión de que no había presenciado batallas. En el mercado de la ciudad se impone el bullicio de los vendedores, la vida continúa. Pareciera que la vida volviera a la ciudad a pesar de la dura situación económica en el país y la cual se refleja en los habitantes de Al-Bukamal como en otras ciudades sirias. La situación está bien en estos tiempos, pero los precios de los productos son altos. Todo está caro, esto quiere decir la gasolina, el gas y los vegetales. Regresó al movimiento a los barrios de la ciudad y esto se percibe en los detalles. Los funcionarios de la misma hablan de la rehabilitación de los servicios básicos casi por completo, ya que la condición de los servicios y el cumplimiento con las necesidades del ciudadano se consideran los factores principales para el retorno de la vida a cualquier zona después de la guerra. Desde el 15-12-2017 inició la ciudad de Al-Bukamal con el municipio. En el municipio habíamos procedido inmediatamente a limpiar toda la ciudad de Al-Bukamal, desde las calles laterales hasta las principales, y organizamos las islas y las plantamos y así los hicimos con las rotondas. Más del 90% de los habitantes de Al-Bukamal han retornado a su ciudad, una escena que no se compara al de otras ciudades sirias que habían sido expuestas a la guerra. Un retorno que, aunque lleve entre sus pliegues la voluntad de vivir, no oculta lo difícil que es la realidad, ya que las sanciones económicas impuestas sobre el país arrojan su peso sobre los habitantes aquí. Especialmente a la luz de la insistencia de Estados Unidos y de sus aliados de evitar que Al-Bukamal como ciudad se convierta nuevamente en el lazo de la relación comercial y el vínculo geográfico entre Damasco y Bagdad.